¿Qué onda? Soy Alex Luna y en esta ocasión vamos a checar la Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1 Steam Edition para computadora y es una compilación de juegos de Neo Geo Pocket Color, la portátil de SNK aquí tengo la consola y les enseño dos jueguitos, el Metal Slug 2nd Mission, ah no es el 1st Mission y el King of Fighters R2, la verdad es una gran consola portátil, más o menos es de la época del Game Boy Color y para mí sobresale por los geniales juegos de pelea que contienen y que también vienen obviamente en esta compilación así que vamos a darle un vistazo Este paquete trae 10 juegos hechos para el Neo Geo Pocket Color La lista está conformada por Big Tournament Golf, Crush Roller, Dark Arms Beast Buster, Fatal Fury First Contact, SNK Gulls Fighters, King of Fighters R2, The Last Blade Beyond The Destiny, Metal Slug 1st Mission, Metal Slug 2nd Mission y Samurai Showdown 2 Estos juegos fueron lanzados originalmente entre 1999 y el año 2000 Esta compilación nos ofrece varias bondades Contamos con una recreación poligonal de la caja y del cartucho En su versión norteamericana y en la japonesa Viene el manual completo en imagen Ahora sí que se esforzaron por recrear la experiencia de conseguir los juegos en físico Bueno, al menos lo más cercano posible Al tener la versión estadounidense y la japonesa de cada juego te permite revisar sus diferencias También puedes seleccionar si el juego lo quieres en color o en blanco y negro Esto se debe a que la primera edición del Neo Geo Pocket no era colores Así que si tuviste esa experiencia puedes disfrutarla monocromática como tú la recuerdas Si sales del juego y vuelves a entrar te guarda tu avance en automático Si llegaste a cometer un error durante tu partida tienes la opción de rebobinar la acción Hay diferentes marcos para recrear varios modelos de la bella consola portátil de SNK Y puedes hacerles acercamientos para que la pantalla quede del tamaño que mejor te funcione Por último contamos con un filtro para que aparezcan las líneas de monitor viejo Algo que es muy tradicional en emulaciones Y en general eso es lo que ofrece esta colección Sobre todo hablando de su presentación y de cómo maneja el paquete en conjunto El Neo Geo Pocket Color fue una consola portátil contemporánea al Game Boy Color Obviamente el producto más vendido en ese momento fue el de Nintendo Como el Neo Geo Pocket Color pasó un poco más desapercibido Le doy un mayor valor a esta compilación Porque tiene unos juegazos que muchos probablemente no han disfrutado Recuerdo que en su época a los desarrolladores les costaba mucho llevar juegos de peleas a las consolas portátiles Como consumidor era mejor alejarse de ellos Cuando llegué al sistema Neo Geo Pocket Color Encontraron la fórmula secreta para que los juegos de peleas funcionaran de manera portátil Sí, con sacrificios, pero supieron adaptar la esencia y hacerlos sumamente divertidos El chiste consistió en hacer los personajes más pequeños con un estilo chibi Simplificar los comandos para que aprovecharan dos botones Manteniendo la complejidad de las combinaciones así como la velocidad del combate Además de que aquí contamos con varias franquicias estelares de SNK Tenemos una gran recreación de King of Fighters, The Samurai Showdown 2, The Fatal Fury y The Last Blade También realizaron un juego protagonizado por las chicas peleadoras de la marca titulado Gals Fighters Si dejamos a un lado los títulos de pelea El sistema y esta compilación se lucen al contar con títulos de otros géneros como de acción, deportes y RPG Así como la presencia de la siempre querida serie Metal Slug Pero bueno, vamos a darle un vistazo rápido a cada uno de los juegos Me voy en orden alfabético así como aparecen en el menú principal Empecemos con Big Tournament Golf Como su nombre lo indica es un título de golf bastante accesible y con gráficos adecuados Cuentas con 6 personajes para elegir Encabezados por el joven estadounidense que te ofrece un juego balanceado También están disponibles 3 campos para que domines cada uno de sus... ¿Hoyos? Creo que eso sueno raro Digamos que el golf no me apasiona mucho, pero no está de más checar este título Se agradece que sus mecánicas sean accesibles y con buen ritmo Luego tenemos a Crush Roller Es un título de laberinto que me recordó un poco a Pac-Man Aquí tu misión, además de esquivar enemigos, consiste en pintar todo el terreno Para poder acceder al siguiente nivel Es un juego muy al estilo de maquinitas clásicas Es de esos que resultan bastante adictivos El siguiente es Dark Arms Beast Buster Este es un juego de rol lleno de acción Consigues semillas para crear y evolucionar armas nuevas Recorres muchos panteones y criptas para lograr tu cometido Tus enemigos van desde zombies hasta demonios Este es un título alterno de Beast Busters El cual era una galería de disparos para maquinitas Ahora sí que un juego de pistola Al pasarlo a modo portátil y cambiar completamente la jugabilidad Pues nos quedamos con un RPG de acción incesante Y que no está nada mal Es como si hubieran mezclado Zelda de NES con Zombies Ate My Neighbors Pasemos con Fatal Fury First Contact Este título presenta 13 personajes Dos de ellos siendo desbloqueables Y cada uno cuenta con 6 movimientos especiales Como les comentaba Los juegos de pelea portátiles que maquilaron para el Neo Geo Pocket Color Son una delicia y este no es la excepción Es una versión muy sencilla de Real Bout 2 Y resulta perfecto para pelear con los legendarios Terry, Geese, Mai y demás miembros de la saga Luego tenemos SNK Gauls Fighters Este es un título de peleas protagonizado por las chicas más populares de SNK Desde Mai hasta Leona y Athena Sí, en cuanto a jugabilidad Es muy parecido a los otros títulos de combate Uno contra uno que hicieron para esta portátil Pero con un mayor sentido del humor Hay animaciones muy vistosas como Athena transformándose en conejita por unos cuantos cuadros O Yuri pidiendo que el Sr. Karate la asista en combate También tenemos como villano principal a la misteriosa Señorita X Conforme avanzas en las peleas Puedes recibir aditamentos los cuales llegan a servir como modificadores Por ejemplo, hay algunos que sirven para llenar tu barra de poder Vaya, el chiste es que te dan ciertas ventajas Gauls Fighters es un juegazo de peleas con un gran sentido del humor Sin duda es de las estrellas de este paquete Pasemos con King of Fighters R2 Aquí tenemos la icónica serie de peleas de SNK Tiene el tratamiento chibi de los juegos de combate para el Neo Geo Pocket Color Y cuentas con 14 peleadores a tu disposición Encuentras al equipo Kusanagi, al Psycho, al de Fatal Fury y al Orochi Entiendo que no tiene un elenco tan nutrido como las versiones para maquinitas Se extrañan a varios personajes Pero aún así se siente que hay variedad en este juego Hay dos modalidades de pelea Extra y avanzado Una siendo para jugadores principiantes Y la otra para expertos También tienes la opción de armar las peleas por equipos de tres O que sean de un solo participante Al igual que en recreativas Este título resulta uno de los lanzamientos insignia para el Neo Geo Pocket Color En su momento este fue el mejor juego de peleas para una portátil El siguiente es The Last Blade Beyond the Destiny Aquí contamos con otra serie de peleas de SNK El combate está mucho más enfocado a las armas Estas suelen ser espadas, lanzas y demás Gracias a ellas las peleas tienen una dinámica diferente Puedes tener de largo o de corto alcance El chiste es probar con distintos personajes Para que encuentres el que más se adapte a tu estilo Antes de empezar a pelear Puedes seleccionar poder o velocidad Esto hace que las habilidades de tu combatiente Estén más encaminadas hacia uno de sus aspectos Tal vez no es la serie de peleas más famosa de SNK Pero vale la pena checar esta entrega chibi Vamos con Metal Slug First Mission Aquí tenemos una gran versión portátil de Metal Slug Obviamente en gráficos no compite con la original de maquinitas Pero en cuanto a jugabilidad Se defiende bastante bien En esta entrega tenemos una barra de vida Podemos recolectar aditamentos Hay un botón para seleccionar el arma De inicio esto te permite intercalar entre tu arma principal y las granadas Tienes chance de usar vehículos como el Metal Slug y un avión Y en general podemos decir que es una versión muy completa Hasta los fondos llegan a ser bastante llamativos Metal Slug siempre ha sido la crema innata de los juegos donde corres y disparas Y esta entrega portátil no es la excepción Es un juegazo Pasemos con su secuela Metal Slug Second Mission De inicio contamos con dos personajes seleccionables A quienes solo se refieren en el manual como hombre y mujer El hombre se parece bastante a Tarma por su cabellera Pero buscando en internet descubrí que se llama Gimlet Asimismo yo creí que por su gorra la chica era Fio Pero después me enteré que se llama Red Eye Hay un tercer personaje disponible cuando acabas el juego llamado Tequila Además de que ya puedes seleccionar personaje Ahora puedes manejar un submarino En general pues sí, aquí tenemos más Metal Slug Con mucha acción y sentido del humor Muchos detalles de la primera parte se pulieron Ahora puedes llevar un registro de los prisioneros de guerra que rescatas Y se convierte en una gran experiencia Por último veamos Samurai Shoutdown 2 Este es un juego con 15 personajes disponibles Aquí el diferenciador es que su presentación es más cinematográfica Y varios ataques especiales resultan muy vistosos Como pasa con el resto de los juegos hechos para esta portátil Obtenemos una versión simplificada de lo que conocimos en maquinitas Esto no es malo, al contrario Es una edición con un combate bastante accesible Y con mucho por experimentar Hasta agregaron un sistema de colección de tarjetas Para aumentar la rejugabilidad de este título Sin duda esta es una gran entrega de Samurai Shoutdown Y es una delicia para sus fanáticos En esta compilación encontramos muchos juegos de peleas Lo cual es razonable porque se convirtieron en el sello de la marca SNK Si quieres probar versiones portátiles muy bien recreadas A pesar de las limitaciones de franquicias como Fatal Fury, King of Fighters y demás Aquí estás en el lugar correcto Ya sé que ahora es fácil encontrar recopilaciones con las entregas arcade de esas series Pero darte una vuelta por las versiones portátiles que salieron entre el año 1999 y el año 2000 De seguro resultará en una sorpresa muy agradable Como les decía al principio Encontraron la fórmula perfecta para adaptar el sistema de combate a dos botones Y las animaciones son extraordinarias Le dan mucha personalidad a cada uno de los peleadores En general podemos decir que esta compilación contiene mucho apapacho para los fanáticos de la marca Además de esta edición para Steam salió otra para el Switch La cual contiene casi los mismos juegos excepto uno que cambia Mientras aquí contamos con Crush Roller El que les digo que se parece un poco a Pac-Man En Switch ese título no aparece Y en su lugar es reemplazado por SNK vs Capcom Otro juegazo de peleas Si quieres conseguir este título en Steam está disponible de manera individual Esta compilación sirve para mostrar lo que hacía la marca SNK en una de sus mejores épocas En sus mejores momentos Aunque se podría decir que hay exceso de juegos de peleas La verdad es que ese género es parte de la esencia de Neo Geo Y cada título complementa de manera perfecta este paquete Todos hacen ligeros ajustes en sus mecánicas Y el elenco difiere entre uno y otro También se agradece que incluyeran los dos juegos de Metal Slug Para dar variedad y para presentarnos las versiones portátiles De otra serie legendaria de SNK Los 10 juegos que encontramos Desde el de golf hasta los de peleas Valen mucho la pena Lo único de lo que me podría quejar de una compilación de esta naturaleza Es que te quedas con ganas de más Pero también eso es una buena señal Espero que pronto se animen a lanzar un segundo volumen Con más joyitas de la gran consola portátil Neo Geo Pocket Color Ustedes llegaron a probar esta consola Me encantaría leer qué recuerdos tienen de ella y de sus juegos Si les gustó este video ayudaría mucho si se suscriben al canal Activan las notificaciones y lo comparten con sus amigos De antemano les agradezco por el apoyo Y por aquí nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!